Buenos días a todos. Soy Manuel Delgado, responsable de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación en Ate Sistemas y voy a actuar hoy como moderador en este webinar sobre IBM WebSphere Commerce. Antes de nada me gustaría comenzar por daros las gracias a todos por participar hoy en este webinar que confío estará a la altura de vuestras expectativas. En este webinar nuestro experto Marco Fabri hará un completo repaso de las principales características de IBM WebSphere Commerce que convierten a este producto en la solución ideal para los grandes proyectos de comercio electrónico. Su exposición estará centrada en el sector de moda retail pues este mercado está viviendo en estos tiempos una auténtica explosión en España. En Ate Sistemas estamos muy satisfechos de estar participando en esa expansión del comercio electrónico ayudando con nuestros servicios a las principales marcas del país. Antes de dar paso a Marco voy a aprovechar para presentaros nuestra empresa, Ate Sistemas, que quizá algunos no conozcáis. Somos una consultora tecnológica con más de 400 personas en nuestras oficinas de Madrid, Barcelona y Cádiz. Desde 1994 prestamos servicios informáticos y de desarrollo de software a las principales empresas del país entre las que destacan 50 de las principales entidades financieras y aseguradoras, multitud de grandes empresas industriales y de servicios y también administraciones públicas. No olvidemos también destacar las empresas para las que trabajamos en el sector de moda retail entre las cuales, como decía antes, incluyen las principales enseñas del comercio electrónico de nuestro país. Si queréis conocernos más en profundidad no dejéis de pasar por nuestra web atesistemas.com. Bien, sin más, paso ahora a presentaros al ponente de hoy, Marco Fabri, a quien probablemente muchos ya conocéis. Marco es arquitecto web y aircommerce en Ate Sistemas y un reputado experto en todo lo referente a los grandes sistemas de comercio electrónico. En internet podéis encontrarle fácilmente en esas direcciones que aparecen en pantalla ahora mismo. Bueno, nada más por mi parte. Le paso la palabra a Marco para que nos describa cómo IBM Westfield e Aircommerce es una solución ideal para los grandes proyectos de comercio electrónico del sector moda retail. Marco, todo tuyo. Buenos días a todos, soy Marco Fabri y hoy os hablaré del comercio electrónico, pero en particular con respecto al sector de moda y retail utilizando Westfield Commerce como producto. Quería empezar un poco con los datos, porque siempre se habla de manera bastante genérica de comercio electrónico y de cuánto el comercio electrónico está afectando las ventas en España, que han subido muchísimo en los últimos años. Pero, como en este caso del webinar está centrado en moda y retail, vamos empezando dando noticias que crean un poco el contexto con respecto al sector de moda y retail. El comercio electrónico, como estamos diciendo ahora, es un tema clave ya para muchas empresas y para las empresas más importantes de la moda en España en particular. Sacando una de estas noticias que, en este caso del país, hablando de Inditex, veis que la facturación prevista por parte de Inditex, según un informe de ING, en el año que viene llegará casi alrededor del 5% de la facturación de todo el grupo. Ya estamos hablando de casi 750 millones de euros. Entonces, eso ya da una idea de la importancia que tiene el comercio electrónico en este momento para Inditex. Pero, siempre estando en el mundo de la moda, podemos hablar también de lo que significa para Mango el comercio electrónico. Siempre, en este caso, veis que la facturación que se prevé por el año 2011 tenía que estar entre el 3% y el 6% de las ventas totales del grupo. En este caso, también Mango ha apostado muchísimo por el comercio electrónico. Mango también lleva más historias en este sentido porque la tienda de comercio electrónico de Mango está activa desde hace 10 años. Entonces, ya tiene una historia más larga. Pero, para decir que el fenómeno no solo es de España, pero más global también, he cogido uno de los titulares del país de la semana pasada que se escuchó bastante en Madrid en particular porque Abercrombie & Fitch organizaron un ámbito específico aquí en Madrid. Ellos también, y estamos hablando de Estados Unidos en este caso y siempre de Westfield Commerce, han apostado aún más sobre el comercio electrónico y prevén de llegar a mil millones de euros de facturación en el 2015. Entonces, siempre hablamos de grandes empresas que han apostado mucho en este producto porque con eso quieren hacer muchísimo negocio. Ahora intentamos colocar en el mercado del comercio electrónico un poco cuáles son los productos y las alternativas posibles hablando de comercio electrónico. Digamos que en este caso hacemos referencia a referencia oficial, digamos, que es Gardner y el cuadrante tan famoso. Y como veis, entre los líderes de producto, solo después de estos años de lucha quedan dos productos, que son IBM Westfield Commerce y ATG, que Oracle compró el año pasado. Entonces, las dos alternativas para desarrollar de manera completa un negocio en Internet en este momento son dos, IBM Westfield Commerce y ATG. Claro que hay también otros productos, en particular Demandware es un producto que va creciendo, es muy interesante, como veis, está ahí entre los visionarios, pero le queda algo como habilidad de ejecutar. Pero todavía, en este momento, los dos productos más maduros y que dan la mayor cantidad de garantías en desarrollar un negocio de comercio electrónico son IBM Westfield Commerce y ATG. En particular, Westfield Commerce tiene una historia muy larga. Estamos hablando de que el producto salió en 1996 y, bueno, era otro producto. Yo trabajé con él en el 99 y todavía estábamos hablando de procesos C++ y de tecnología net data. Entonces, era otra cosa. Pero la experiencia en conocimiento de cómo funcionan los procesos de comercio electrónico que está en el producto Westfield Commerce es muy amplia porque se desarrollaron muchísimas tiendas en estos 15 años de historia. Vamos un poquito más en detalle de producto, hablando de cuáles son las características importantes que diferencian el producto. ¿Por qué los grandes del que hemos hablado hasta ahora han decidido invertir en Westfield Commerce? Porque la mayoría de estas empresas comparten problemas que son vender a través de varias marcas, vender en varios países, vender con diferentes idiomas. Entonces, una de las cosas más importantes que Westfield Commerce tiene para desarrollar correctamente estas necesidades y para implantar rápidamente un business con el comercio electrónico tiene un framework específico que se llama Extended Sites que permite compartir componentes a través de este framework, permite compartir componentes que se pueden utilizar en tiendas distintas. Que quiero decir que, por ejemplo, si yo quiero vender con el mismo catálogo en España y en Portugal, puedo hacerlo sin tener que manejar y gestionar dos catálogos distintos, uno por cada país, porque el framework de e-commerce me permite compartir el catálogo como si fuera un componente. Hablando en términos de e-commerce, un asset que se puede compartir. Pero no solo puedo compartir el catálogo, sino también puedo compartir el componente de presentación de la tienda. Entonces, en teoría, yo puedo utilizar los mismos ficheros JSP y los mismos assets para vender en un país y en el otro sin tener que desarrollar desde cero dos tiendas distintas. Entonces, esta capacidad que e-commerce tiene de compartir componentes y utilizarlos en contextos distintos, acelera mucho la posibilidad de la empresa de entrar en el comercio electrónico. En particular, ¿cuáles son los que se llaman business models que se pueden implantar con e-commerce? Los más comunes son los que podéis ver ahí. Quiero decir que, a través del framework de extended site, la empresa puede vender utilizando siempre el mismo producto a través de diferentes marcas y, como veis, ahí abajo tenéis los shoppers, los usuarios que compran, y asociar a cada marca un administrador distinto o una organización distinta. La misma cosa, pues, se puede hacer si la empresa vende en diferentes países. Entonces, siempre la gente compra utilizando la misma infraestructura, pero la e-commerce permite asociar a cada país un administrador específico regional para gestionar el negocio. Pero no solo se puede hacer una cosa u otra, también las dos cosas se pueden mezclar y se puede llegar a tener un esquema tan complicado como lo veis aquí, donde cada organización está asociada a cosas distintas como solo gestionar el catálogo o ser administradores de tiendas específicas. Como veis, se puede llegar a un nivel de complejidad muy alto, que es lo que se encuentra normalmente en proyectos de cierto tamaño, cuando las empresas tienen que vender en países distintos, con marcas distintas y con idiomas distintos. Pero la e-commerce tiene también muchas otras características. Claro que una de las más importantes en absoluto es la de integrarse con los sistemas de back-end. ¿Por qué? Porque está claro que las cosas más importantes en una tienda de comercio electrónico siempre son los procesos. Entonces, lo que hay, cómo se gestiona el negocio por detrás. Por eso es importante saber cuáles son las herramientas que la e-commerce tiene para integrarse con ese sistema de back-end. En particular, hay otro framework típico de e-commerce que se llama DOM, Distributed Ode Management, que es un conjunto de web service y de otras tecnologías que permite integrarse fácilmente con los ERP más importantes del mercado, empezando con SAP, pero también Navision, o otros hechos a medida, con los que e-commerce tiene ya toda una infraestructura lista para comunicar con ellos y gestionar cosas muy importantes, como son los pedidos, el inventario, el stock y todas estas cosas, a través de un e-reel de web service que permite esta comunicación, donde casi todo, digamos, en los procesos clásicos de comercio electrónico está previsto, porque, como se decía antes, esto es resultado de una historia de 15 años de producto para gestionar muchísimas tiendas en el mundo. Ahora dejamos un secundito las características, digamos, un poco más de back-end, y hablamos de lo que se puede gestionar a través de la interfaz de e-commerce y cuáles son las consecuencias que el usuario puede verificar directamente. Siempre, digamos, colocándola en el contexto de la moda y retail, he seleccionado un par de características importantes de e-commerce en el mercado actual, que sería, empezamos con el SEO, porque el SEO está por Search Engine Optimization, y serían todas las técnicas que se utilizan para que nuestra tienda de comercio electrónico y las URL asociadas salgan lo más arriba posible en los motores de búsqueda, cuando yo pongo palabras llaves. ¿Por qué empezamos con esto? Porque esta es, digamos, la cara inmediata que la tienda tiene con respecto a los usuarios. Cuando todo empieza tecleando, cuando yo estoy buscando algo que comprar, todo empieza, la mayoría de las veces, empieza tecleando algo en Google o en otros motores de búsqueda. Entonces, ¿cómo funciona? La parte de back-end de la gestión de la estrategia SEO ya está en las herramientas por defecto de e-commerce. Como veis, este pantallazo viene del Management Center, que sería una de las herramientas de gestión de e-commerce. ¿Cuál es el tema en particular de SEO? Como veis, la pestaña que está en evidencia es la de Search Engine Optimization. ¿Y qué permite hacer esta interfaz? Permite modificar los parámetros principales que sirven a los motores de búsqueda cuando tienen que elegir cuál es vuestro ranking en la lista. Por ejemplo, podéis modificar la URL. Ahí veis que esto es un caso de ejemplo utilizando la tienda que viene por defecto con e-commerce, que se llama Madison. Y se puede modificar la URL poniendo ahí palabras llaves que luego sirven para tener una posición más alta en los motores de búsqueda. Por ejemplo, en este caso yo voy a poner ahí, directamente en la URL que el producto del que estamos hablando es una mesa donde tomar café. Pero no solo puedo hacer algo con la URL, sino también puedo modificar el título de la página o añadir palabras en la descripción de la página misma. ¿Cuál es el resultado de estas modificaciones que se hacen en el backend? El resultado es lo que vemos. El SEO, estas modificaciones de configuración permiten pasar de una URL que es la URL por defecto de e-commerce, donde hay muchos caracteres que no ayudan la puntuación en los motores de búsqueda porque hay muchos puntos interrogativos o números o cosas así, cambiarlas en la que veis por debajo, que sería, por ejemplo, en este caso, en otra tienda de comercio electrónico de UK que se llama JD Sports, que vende accesorios y productos para el deporte, puedo cambiar la URL poniendo ahí directamente las características de categorías o de producto. En este caso he puesto que la página, cuando se visualiza la página con las zapatillas deportivas, se haga con la URL woman-woman-footwear, que sería calzado deportivo para mujeres. Como veis, el trabajo que he hecho en el backend tiene una consecuencia directa en el frontend modificando la URL y permitiendo al usuario de encontrar más rápidamente los productos que estoy vendiendo. No es la única característica importante asociada al sector de la moda de retail. La otra muy importante que hay que tener en cuenta es todo lo que está asociado a la búsqueda. ¿Qué quiero decir? Siempre utilizando las herramientas de gestión de backend que planea disposición la commerce, los perfiles como el Catalog Manager y el Marketing Manager pueden intervenir directamente en la visualización y en el orden de los productos que salen al usuario. En particular, ¿qué se puede hacer? El Catalog Manager, que es la persona que mejor conoce el catálogo, puede hacer a través de un tool que se llama, de una herramienta que se llama Search Terms Association Tool, modificar, poner sinónimos y palabras que sustituyen las palabras que estoy buscando y también definir lo que se llaman Landing Pages. ¿Cuál sería el trabajo en detalle? Sería, yo como Catalog Manager sé que las personas cuando buscan la palabra zapatillas, a lo mejor quieren buscar también lo que es una zapatilla deportiva. Entonces, no solo tienen que salir las zapatillas cuando yo pongo la zapatilla como palabra, sino también tiene que salir el calzado deportivo. Entonces, lo que voy a hacer es asociar a esta palabra otros sinónimos para que las dos cosas salgan juntas en los resultados de la búsqueda. Y también puedo hacer que cuando se teclea una palabra específica salga la que se llama una Landing Pages, que sería una página o de producto o de descripción específica que el Catalog Manager valuta como importante para el usuario. Pero esto afecta en general lo que sale en una búsqueda. El Marketing Manager hace el trabajo complementar a eso. Quiero decir que decide cómo se ordena y si tiene que salir algo en particular en esta búsqueda. Por ejemplo, el Marketing Manager puede modificar la parrilla de los productos que salen diciendo que antes tienen que salir los productos que están en promoción o además de los productos que salen normalmente tienen que salir también los productos que están relacionados porque como cross-sell o como up-sell. Entonces, el Marketing Manager puede hacer el trabajo complementar como se estaba diciendo para visualizar también otros productos que están relacionados con esto y dar más evidencia a determinados productos para que salgan antes en esta parrilla. ¿Cuál es el resultado de todo este trabajo que se hace back-end a través de las herramientas de e-commerce? Lo vemos aquí. En este caso siempre en la misma tienda de UK donde a la izquierda veis que hay varios criterios con los que yo decido ordenar los productos pero en este caso como salen en la parrilla eso está decidido por el Marketing Manager. Por ejemplo como veis el primer producto que sale los short boots a 15 en este caso sería libras tiene un icono más que sería que se encuentra exclusivamente en JD Sports entonces el Marketing Manager a través de las herramientas de e-commerce ha decidido que este producto tenía que salir primero entonces el resultado de este trabajo por detrás es exactamente lo que veis la generación de esta parrilla con criterios distintos. quería enseñaros también otra otra tienda muy conocida en Estados Unidos que siempre utiliza Commerce donde tenemos un resultado muy parecido en este caso ellos eligieron añadir aún más detalles en el producto esto claro depende de las personalizaciones que se van haciendo en cada tienda como veis siempre en la izquierda tenéis los criterios con los que podéis filtrar los resultados y en la parrilla saldrán todos los que vienen del trabajo mezclado del Catalog Manager y del Marketing Manager Pasamos ahora a otro tema que es muy importante sobre todo sobre todo en estos años donde ha crecido muchísimo el utilizo de Internet a través del teléfono móvil o de los smartphones Aquí veis dos ejemplos de tienda en el móvil en este caso de cómo aparece de cómo podría aparecer en un iPhone o en un smartphone que lleva Android porque a la izquierda tenéis JD Sports la interfaz que se ve en el móvil como veis es una es una interfaz muy simplificada en la que solo hay que pinchar por aquí o por ahí sin tener que elegir mucho y en el otro lado tenéis el cliente mobile de Zara que está desarrollado específicamente para iPhone donde se eligió un formato ligeramente distinto pero el tema principal que quería enseñaros es que Commerce viene también con una versión mobile de las tiendas directamente con el producto entonces lo que hay que lo que se hace normalmente es hacer el deploy de hacer el despliegue de esta versión mobile de vuestra tienda y trabajar en ella ya teniendo buena parte del trabajo hecho claro que depende un poco de cuál es el dispositivo porque el iPad por ejemplo tiene características ligeramente distintas de los smartphones por su tamaño entonces ahí hay que trabajar un poquito más pero tener una estrategia mobile en estos días es absolutamente fundamental y la Commerce ya está lista para eso también porque desplegando esta tienda específica esta versión de la tienda específica este componente como se decía al principio mobile para desarrollar vuestro negocio en los dispositivos móviles también viene con el producto entonces luego solo es un tema de personalizar lo que ya existe ahora seguimos siempre con otra característica de Commerce que aplica perfectamente al mundo de la mode de retail que es el Precision Marketing con Precision Marketing en Commerce en realidad se entienden varias cosas yo quería poner en particular hablar en particular de tres de estas características aquí que son las promociones las web activities y los marketing spot a través de la herramienta de gestión de la que hablamos antes el Management Center es posible crear toda una serie de actividades relacionadas al marketing de manera muy sencilla como veis por ejemplo si queremos crear una promoción solo tenemos que entrar en el Management Center y tendremos ya muchísimas tipologías de promociones hechas y listas para ser activadas en la tienda es lo que veis en el menú de Promote Type Selector del pantallazo que tenemos aquí en la slide que nos dicen que podemos elegir muchísimas promociones entre en una lista y activarlas simplemente con unos clic pero no solo la promoción digamos es la parte más sencilla del Precision Marketing se pueden hacer cosas muchas más se pueden hacer cosas mucho más complicadas por ejemplo ahí abajo veis en el pantallazo la creación de la que se llama una Web Activity a través de la creación de uno de estos diagramas de flujo es posible definir una Web Activity que por ejemplo muestra en la página de carrito o en página de productos contenidos específicos cuando vosotros por ejemplo sois parte de un segmento de clientes específicos no sé todos los todos los clientes que claro están autenticados en el sistema que tienen más de 30 años y han puesto un producto o una categoría de productos específica en el carrito pueden ver descuentos dedicados a este segmento de marketing esto es un ejemplo de Web Activity pero se pueden hacer cosas mucho más elaboradas como relacionar lo que deis en una categoría de productos a la búsqueda que hiciste en Google si tecleáis determinadas palabras entrando en la tienda se mostrarán productos o categorías que otras personas viniendo de manera anónima de otro sitio no verán directamente entonces el tema en general del depreciation marketing es un tema muy extenso que permite hacer muchísimas cosas relacionadas con el comportamiento de los usuarios que ayudarán muchísimo al desarrollo de vuestro negocio en internet ¿cuál es la otra cosa absolutamente importante en todo esto la clásica pregunta del cliente el día después de la salida bueno sí pero ¿cómo voy a medir el tráfico que estoy teniendo? entonces una de las primeras cosas que hay que planificar es cuál es la herramienta de analítica que se va a utilizar junto con commerce porque claro que las cosas más importantes que el cliente quiere saber son cuánta gente ha entrado en mi tienda cuánta gente ha puesto algo en el carrito cuánta gente se ha ido cuánta gente ha comprado empezando por un determinado producto digamos que la implementación más sencilla que permite responder a algunas de estas preguntas es integrar el producto con Google Analytics porque decimos que hace ciertas cosas y otras no Google Analytics puede ser puede llegar a tener un nivel de detalle bastante bueno sobre el comportamiento de los usuarios pero tenéis que tener en cuenta que no hay una integración nativa de commerce que os permite hacer esto desde el primer día Google Analytics os pone a disposición una CPI de comercio electrónico que permite activar una sección específica en la pantalla de Google Analytics las que veis a la izquierda indicada con e-commerce donde tenéis una serie de parámetros pero esto significa que tenéis también que utilizar estas estas API directamente en vuestras páginas y añadir código directamente utilizando esta API como estaba diciendo los datos que salen pueden ser muchos también pero es un trabajo que los desarrolladores tienen que hacer específicamente para el producto como veis pero para empezar los datos son bastante buenos en Google Analytics cuál es el pasaje que hacen muchos clientes después de un tiempo si quieren tener más detalles y sobre todo quieren tenerlos en una pantalla entre comillas más bonita del punto de vista de los usuarios business se utiliza la integración que si viene con el producto que es la integración con CoreMetrics como veis la pantalla que la pantalla que sale utilizando CoreMetrics es mucho más elaborada y permite tener mucho más datos de los datos que salen normalmente con Google Analytics uno porque primero porque el CoreMetrics está integrado directamente en Commerce entonces en las páginas JSP ya tenéis los tags de CoreMetrics y solo hay que activarlos para empezar a ver los datos en esta consola y además tenéis una consola donde salen muchísimos datos más por ejemplo esta tienda de comercio electrónico esta tienda de Skir Report que he tomado como ejemplo todos los numeritos que veis en este pantallazo en realidad indican son indicadores de negocio por ejemplo lo más evidente lo de 4,4% indica que el 4,4% de las personas que han pinchado han empezado su navegación pinchando en enlace Rookies que veis ahí han acabado comprando y también en la misma pantalla podéis ver otros datos relacionados con vuestro negocio entonces de un punto de vista de un usuario business es mucho más rápido darse cuenta de lo que en vuestra home page está funcionando y lo que no para hablar con los desarrolladores y decirle si hay que mover algo si hay que modificar algo en el layout de la pantalla o no entonces Coremetrics da muchas más herramientas para medir vuestro negocio pasamos ahora hablando de rápidamente de cuáles son las tiendas principales y las marcas que aquí en aquí en España y también en Italia han acabado utilizando el producto y y han elegido este producto para desarrollar su negocio en España los dos más conocidos son Zara Blanco que han utilizado Westfield Commerce para desarrollar su negocio en internet y en Italia por ejemplo hay otras dos marcas que son Ferragamo y Terranova que están indirizados hacia dos grupos muy distintos de usuarios y los dos siempre han utilizado Commerce para vender a través de internet en particular Ferragamo ha utilizado una interfaz completamente flash para mostrar los productos entonces eso era para decir que Westfield Commerce permite desarrollar el negocio en el sector de la moda utilizando interfaces muy distintas y como veis la la interfaz de Zara y de Blanco las dos también son muy distintas quería acabar hablando un poquito de cuáles son las 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 perspectivas digamos de cuáles son las cosas que se van a desarrollar en los próximos meses y hablando de comercio electrónico una de las funcionalidades que todavía no ha llegado en España pero en Estados Unidos ya es parte del negocio es utilizar es hacer lo que se llama social commerce ¿qué se entiende con social commerce? se entiende la capacidad de los usuarios de intervenir directamente en la tienda haciendo comentarios sobre los productos pero no solo porque esto es una cosa que ya ocurre en muchos sitios pero este proceso de por ejemplo añadir comentarios y hacerlas que aquí veis como customer review permite al permite al usuario ganar puntos a través de esta de este proceso entonces todas las veces que un usuario entra y dice algo sobre el producto gana puntos y la web social commerce ya está listo para utilizar estos puntos en compras siguientes siempre en la misma tienda utilizándolos como descuento por ejemplo entonces el social commerce no solo come comentario sin consecuencias digamos sino un comentario que ya es parte del negocio porque el producto prevé que se pueden utilizar estas contribuciones como descuentos por el usuario esto es un pequeño ejemplo de social commerce implantado en esta tienda de Estados Unidos pero social commerce puede significar también otra cosa que siempre es una funcionalidad a disposición de commerce que es lo que se llama el co-shopping significa entrar ir de compras con amigos eso sería el concepto yo entro en una tienda y puedo enganchar mi navegación a la navegación de otra persona u otras personas y ver en el mismo momento los mismos productos hablar sobre ellos y invitar por ejemplo otra gente a participar a la compra en internet esta también esta también es una herramienta que tiene Voice Free Commerce que todavía no está desarrollada por lo menos aquí en España y que siempre veremos más en los próximos meses yo con esto he acabado gracias por la atención Marco muchas gracias a ti por tu exposición que me ha resultado tremendamente interesante confío en que a todos nuestros asistentes también les haya parecido igual de interesante estoy seguro de que así es tenemos ya un par de preguntas en cola os recuerdo que si queréis hacerle llegar alguna pregunta más a Marco podéis hacerlo a través de la aplicación del panel questions que veréis en vuestra interfaz de GoToWebinar antes de dar paso a estas dos preguntas que tenemos en cola yo le quería hacer una a Marco porque me ha resultado muy interesante el pantallazo que he mostrado sobre IBM Coremetrics y es Coremetrics está de alguna forma integrado dentro de Westfair Commerce en el sentido de que hay una licencia de uso de Coremetrics con la licencia de Westfair Commerce o son dos productos por separado que hay que licenciar por separado los dos productos hay que licenciarlos por separado desde el punto de vista de licencias digamos pero Westfair Commerce ya lleva toda la integración que en el caso de las analíticas modernas entre comillas siempre está hecha a través de Custom Tag o de acciones Javascript entonces esta parte de integración en las páginas de commerce ya está hecha pero lo que falta es una licencia de uso específica para Coremetrics es decir que probablemente el esfuerzo que te ahorras por el hecho de estar ya integrado merece la pena el estar pagando esa licencia adicional así es bien bueno muchas gracias Marco por contestarme esta duda que tenía yo vamos a dar paso a una pregunta que nos envía uno de nuestros asistentes Carlos desde Barcelona quien nos pregunta a partir de qué tamaño de proyecto es interesante usar webfier commerce bueno webfier commerce está disponible en varias versiones quiero decir que existe la versión express la versión professional y la versión enterprise la presentación ha estado centrada casi exclusivamente en la versión enterprise porque el tamaño de las empresas de la que estábamos hablando necesitaba sobre todo la infraestructura de extended site de la que hemos hablado al principio que permite compartir componentes entonces se puede desarrollar un proyecto de webfier commerce también con tamaños más pequeños utilizando la versión express pero tiene muchas limitaciones entonces el tamaño del proyecto en general tiene que ser medianamente alto para aprovechar de todas las características de webfier commerce de la que hemos hablado hoy es decir que cabría la posibilidad de utilizar webfier commerce express para proyectos de medianas empresas o de empresas que empiecen en esto del comercio electrónico el paso de webfier commerce express a la versión enterprise técnicamente supone algún problema algún obstáculo ningún obstáculo en particular claro que digamos que utilizando utilizando el enterprise habría que migrar la tienda publicada en el express en la versión de tienda extended site para aprovechar de todas las características del framework entonces algo de trabajo hay que hacer pero nada en particular muy bien espero que con eso esté contestada la pregunta de Carlos también desde Barcelona Dumenac nos hace llegar esta otra pregunta y es ¿cómo responde webfier commerce a las necesidades de escalabilidad y de gestión de picos de actividad? supongo que quiere decir que no me ha llegado la pregunta cortada pues eso ¿cómo responde webfier commerce a las necesidades de escalabilidad y de gestión de picos de actividad? entiendo que dice de comercios grandes bueno como en general la capacidad de escalar de webfier commerce está directamente relacionada a la capacidad de escalar de una infraestructura webfier en general entonces tenemos a disposición todas las herramientas de escalado que tiene un clúster webfier y todas las posibilidades de utilizar cacheo a todos los niveles por ejemplo muchas empresas casi todas las empresas que tienen un tráfico importante utilizan un sistema de cacheo a nivel edge como es Akamai o Kotendo y la infraestructura que está por detrás que es una infraestructura como decía clásica webfier application server permite utilizar otros niveles de cacheo que pueden ser por ejemplo los edge component de los edge component de webfier o cachear también a nivel de servidor de aplicaciones a través de la linea cache de webfier o utilizando extreme scale como producto para cachear para añadir otro nivel de cacheo más entonces digamos que tiene muchísima capacidad de escalabilidad pero todavía digamos a diferencia de otros productos que ya utilizan la nube como como portal todavía no tiene un no tiene un servicio S.A.S. de software as a service pero el año que viene muy probablemente se va a montar también para commerce todavía no no tenemos detalles para decir cuándo pero se está preparando la infraestructura también para añadir de manera dinámica nodos de commerce utilizando por ejemplo la infraestructura de los balancing estándar de Amazon pero probablemente eso se hará a través del IBM Cloud no de la infraestructura de Amazon bien de acuerdo vamos a dar unos segundos si os parece por si alguien quiere todavía enviar alguna pregunta más de momento parece que eso es todo lo que tenemos en cola bien no veo que llegue nada más así que si os parece vamos a dar por terminado hoy aquí este webinar Marco sobre todo a ti muchas gracias por habernos dedicado este tiempo y desde luego a todos los asistentes que hemos tenido hoy muchísimas gracias por estar ahí todos debéis de haber recibido un mensaje de correo electrónico que os he enviado antes en él encontraréis todos mis datos de contacto si necesitáis cualquier cuestión tenéis cualquier duda algo que queráis aclarar por nuestra parte estaremos encantados de atenderos podéis hacérmelo llegar a través del correo electrónico también teníais en ese mensaje mi teléfono lo que queráis lo dicho muchas gracias a todos por haber estado ahí y confiamos en que haya resultado de vuestro interés todo lo que hoy os hemos contado muchas gracias adiós gracias Gracias por ver el video.